Tengo que escapar de tantas cruces Que este camino me puso a respirar Tengo que partir cargando el llanto Que esta historia detuvo en mi mirar Y andar, y andar, y andar, y andar Mis ojos se venen contra los sueños Que le dije al mar Las promesas traen tantas cadenas Cuando quiebre los pasos no soy yo Puse al corazón un par de alas Y a la esperanza un árbol de valor Y andar, y andar, y andar, y andar Mis ojos se ven contra los sueños Que le dije al mar Y andar, y andar, y andar, y andar Mis ojos se ven contra los sueños Que le dije al mar Y en mi pecho ayer Prendí una vela Y andar, y andar, y andar, y andar Me sento amigo Y todo iluminó Y andar, y andar, y andar ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ay! 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 Y andá, y andá, y andá, y andá Mis ojos deberé contra los sueños Él le dirige al mar Y andá, y andá, y andá, y andá Mis ojos deberé contra los sueños Él le dirige al mar ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!